Se ha filtrado el tráiler de la película Spider-Man No Way Home. El video lo puedes encontrar en YouTube, pero ve rápido, ya que están eliminando todas las cuentas en las que no han subido. Bueno, Rosy Guerreras, pues bueno, lo que acaban de ver es totalmente cierto. Porque se filtra el tráiler de Spider-Man de una manera tonta. Verdaderamente que es algo muy chistoso y muy polémico a la vez. ¿Por qué? Porque resulta que las productoras tienen sus cadenas de producción. Y adentro de cada cadena de producción hay un departamento de edición y uno de efectos especiales. Y cada encargado de estos departamentos, ¿cómo sellan o cómo lo firman los tráiler de cada película? Resulta que cada persona encargada de estos departamentos pone un sello en el proyecto y lo manda a otra zona. Pero cuando llega al departamento de edición, la persona encargada lo sella y lo comienza a pasarle esta información a su amiguito. Pero este amiguito no se guarda la información, sino se le pasa a otro amiguito. Y resulta que esto se fue haciendo una cadena y termina que cae en las manos de una persona que tiene una página en Twitter. Y esta página lo publica el tráiler. Y automáticamente las alarmas suenan dentro de las productoras y comienzan a investigar. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué filtró esta persona el tráiler? Eso todavía no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que esta persona fue una persona irresponsable. Y ahora verdaderamente que las consecuencias de su irresponsabilidad les están cargando a muchísimos perfiles, ya sean en YouTube, ya sean en Instagram, ya sean en TikTok, ya sean en Twitter. Y verdaderamente que esta persona se va a ver envuelta, bueno, ya se está dentro de un problema multimillonario. Tendrá que pagar o tal vez se vaya a prisión por este problema. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahorita les voy a dejar La reacción de un tiktoker Que es Una persona que yo sigo Y que veo sus videos Y verdaderamente que su reacción Es increíblemente chistosa Porque lo hace de una manera cómica Ok, ok El trailer de Spiderman El trailer de Spiderman Sé que lo liquearon desde ayer Pero no llevo meses esperando esto Como para abrir la pantalla De un pinche teléfono que no Ya salió el oficial Vamos a darle Ok, cotorreo normal Esto ya lo vimos El mundo entero sabe que es Spiderman Uy, te van a atorar Verga, pobre vato ¡A huevo! ¿Por qué está de negro? Ok, va a alterar la realidad Para que nadie en el mundo Sepa que es Spiderman Pues sí, pendejo ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Uuuh! Ok ¿Qué verga se está pasando? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! Y verdaderamente que es algo muy triste Porque todos pensaban también que el actor de la primera película Iba a salir en esta película Pero no Siguieron con Tom Holland Que si no han visto el video Donde hablo de Tom Holland Aquí abajo les dejo el link Y pueden ir a verlo Ahora Este video fue editado Con la aplicación de edición de video CapCut Un programa increíblemente muy bueno Que lo estamos trabajando Y lo descargué Porque tiene unas opciones Increíblemente muy buenas Y antes de irme Quiero que se suscriban aquí abajito En el botón que dice suscribirse Y activen la campanita Para que estén atentos De más videos ¡No mames! ¡No! ¡No mames! Otra vez ¡No mames! ¡No mames!